Música Dices que te quieres separar de mi Que estas cansada, que ya no me amas Y que te quieres ir mi amor Piensas que yo te vivo engañando Y eso no es así Y no es que yo sean santo Pero mi amor es para ti Y esta bien Lo que si me gustaría y quisiera Que no le pongas otro padre amigo Puedo conseguir muchas que me quieran Pero mi hijo es porque yo vivo Lo que si me gustaría y quisiera Que no le pongas otro padre amigo Puedo conseguir muchas que me quieran Pero mi hijo es porque yo vivo Y no quisiera llorar porque yo mucho te amé No se los pudieron más pues otra cosa no sé A Dios le pediré que encuentres un nuevo amor Tal vez sea mejor que yo Tal vez Y no quisiera llorar porque yo mucho te amé No se los pudieron más pues otra cosa no sé A Dios le pediré que encuentres un nuevo amor Tal vez sea mejor que yo Tal vez Ay compadre Henry Dios te bendiga Y esto va Para mi compadre Sancomito Oye yo soy Rangel Sabro sea compañero Ahí grabé el Valenzuela Y el niño de Trirrita Yo no voy a detener tu decisión Aunque me duela No voy a hacer nada Yo te deseo lo mejor Nunca imaginé que terminara así No es fácil creer Juraste que me amaba Tus celos no pudiste vencer Y está bien Lo que si me gustaría y quisiera Que no le pongas otro padre amigo Puedo conseguir muchas que me quieran Pero mi hijo es porque yo vivo Lo que si me gustaría y quisiera Que no le pongas otro padre amigo Puedo conseguir muchas que me quieran Pero mi hijo es porque yo vivo Y no quisiera llorar porque yo mucho te amé No se los pudieron más pues otra cosa no sé A Dios le pediré que encuentres un nuevo amor Tal vez sea mejor que yo Tal vez Y no quisiera llorar porque yo mucho te amé No se los pudieron más pues otra cosa no sé A Dios le pediré que encuentres un nuevo amor Tal vez sea mejor que yo Tal vez Claro Que yo soy un nuevo amor Tal vez sea mejor que yo Super iglo Codidado En el casa Su 的 Si A Dios los